Bienvenidos a la civilización china. Ya te publiqué un proyecto de cómo presentar un portafolio de la civilización china y en esta oportunidad lo retomo, pero te lo traigo para que lo veas más de cerca. Tenemos en pantalla una pagoda que en esa época se hacía el primer piso como una forma de vivienda con el techo levantado para observar la naturaleza, delectarse mirando las flores, las montañas, el verdor de la naturaleza. En la parte derecha tenemos cómo se escribe dragón en chino. Observemos la ubicación de China actualmente. Allí ves el mapa, el color verdecito y China está sobre el océano pacífico rodeada por la península de la India y la península de Indochina, también por Mongolia en el norte. Pero veamos dónde se ubicaba antiguamente. Se ubicaba a lo largo del río Huanjo, observa allá el río, y ese se llama río amarillo porque el fondo del río tiene como un limo color café clarito y entonces se ve amarillento. Y luego avanzaron con el tiempo hasta el Yancequian, que es río azul, también por sus sedimentos. Surgió hacia el 5.000 al 6.000 años antes de Cristo, de que vivían los chinos. Económicamente la antigua China vivía no sólo de la agricultura, sino también de la ganadería y de la minería. Cultivaban arroz, trigo, cebada, caña de azúcar, té. A nivel de minerales explotaban el cobre, el oro, el hierro y el plomo. Hay una serie de productos que los hacían como, no solamente para ellos, sino para exportar. Se llamaban las especies. Observa la pimienta, la canela, el clavo y el anís. Estos servían de intercambio con Europa por la ruta a la seda, que más adelante vamos a ver las sedas. La ruta a la seda venían europeos o iban de aquí para allá chinos a intercambiar productos. Comenzamos con los europeos porque estas especies que acabamos de ver servían para condimentar los alimentos y conservarlos. Y otro de ellos para las bebidas, darle un sabor a las bebidas. Observa los sistemas de intercambio, se hacían con algún tipo de monedas, que eran de hierro, plomo, cobre, oro, plata, de diferentes pesos y formas. Ya con el tiempo, en alguna de las dinastías apareció el papel moneda. Veamos ahora su organización política. Política estaba organizada en primera forma por el emperador, era el que mandaba. El primer emperador se denominó el emperador amarillo en honor al río amarillo. Él fue Quinchiguan, observadlo en la imagen. Ahí está, Quinchiguan. Pero a él le ayudaban, bueno, primero que todo hablemos del emperador. Se le dio el título del hijo del cielo. Tenía todos los poderes. Eso sí, cualquier desgracia que ocurriera era culpa de él. O si les iba muy bien, era culpa del emperador. Eso está muy bien. Pero si había necesidad de hacer alguna guerra que otra, pues si hacía y se desplazaba por otra. El emperador pertenecía a alguna dinastía o familia. Dinastía significa familias. Si le iba bien, continuaba la familia. Si no, pues pasaba a otra familia. Él daba las órdenes y había que cumplirlas. No había que discutirlas. Había que bajar la cabeza. No humillarse en el sentido que hoy pensemos. No, sino como bajar la cabeza y aceptar lo que se decía por parte de él. Lo acompañaban la aristocracia noble. Aristos significan los mejores. Y los mejores eran los de su familia. De la emperatriz y del emperador. Y ellos cuando eran nombrados se les daba tierras. Por eso se llaman terratenientes porque les daban articas. Y también hacían parte del ejército. Eran los jefes militares. Un tercer nivel del gobierno eran los jueces, los gobernadores, los policías, supervisores y recaudadores de impuestos. Y también se llamaban mandarines porque ellos tenían que presentar un examen y sabían muy bien de lo que, para el puesto que iban a acceder, eran contratados. Observa cómo pudo haber sido un emperador y su vestimenta. Organización social. El primer que está en la clase alta es el emperador. Luego le sigue su familia. En tercer lugar están los que él ha empleado para la administración del Estado, que son los mandarines o funcionarios. Cuarto lugar para los que producen la tierra, producen el alimento y producen una actividad económica como los campesinos. También siguen los artesanos. Los esclavos. Y por último, los comerciantes. Te preguntarás que si un esclavo es mejor que un comerciante. En la antigua China se tenía esa idea, porque se tenía la idea de que el comerciante no producía nada, pero sí iba y se esperaba que el artesano y el agricultor produjeran para él, luego sí tomar esto y venderlo y enriquecerse. Entonces, para ellos era como un zángano que no era, debería considerarse como la última escala de la sociedad. Era, el esclavo caía en calidad de esclavo y no era que hubieran muchos, sino que si no pagaban los impuestos al Estado, deberían darse en calidad de empleados gratis del Estado como esclavos, o si no, pues en el caso de los papitos o las mamitas, vender a los niños para poder pagar sus deudas. En cuanto a religión o filosofía, porque digo filosofía porque no tenían una religión así como hoy la pensamos, que van a un templo, que le rezan, que ponen velas. No, es como una forma de pensamiento que ellos han tenido. Pensaban, asociaban todos los fenómenos a la naturaleza, asociaban que esas fuerzas de la naturaleza actuaban sobre el hombre. Pero también sobresalían pensadores que les dejaron muchas enseñanzas y reflexiones para la vida. Uno de ellos fue Lao Tse. Lao Tse es el fundador del Tadoísmo. El Tadoísmo significa camino, vía. Para él, las cosas que le ocurren a uno es por causa-efecto. Si actúas mal, el efecto que vas a tener es el consiguiente, ¿no? Va a salir todo mal. Bueno, pero puedes leer algo más de él que tiene una interesante propuesta. Observemos ahora Confucio. Él habla de la doctrina moral. Para Confucio, el Estado, o sea, a través del emperador, debía servirle al pueblo, porque los gobernantes tienen que cumplir con cinco virtudes. Veneurencia, retictud, decoro, sabiduría, responsabilidad. Y los campesinos deberían ser buenos trabajadores, nobles, personas sensatas, que deberían apoyar al emperador sobre los principios básicos. La obediencia a la autoridad, la amistad sincera, igualitaria y el respeto a la familia o a los antepasados. Observemos a Lao Tse en una de sus frases. Diferentes en la vida. Los hombres son semejantes en la muerte. Mira lo que decía Confucio. En un país bien gobernado, la pobreza es motivo de vergüenza. Pero en un país mal gobernado, el motivo de la vergüenza es la riqueza. Uno de sus pensadores también que los influyó, pero él venía de la India, es Sirdauta Gautama, más conocido como Buda. Él dice, hay tres cosas que no pasan mucho tiempo ocultas. El sol, la luna y la verdad. Él habla del sufrimiento. Tukkha es un vocablo de la India que significa sufrimiento. Y es uno de los principios básicos del budismo. Toda la vida es sufrimiento, ya que siempre estamos insatisfechos. En ocasiones por alcanzar nuestras metas y en otras por el fallecimiento de la familia o amigo. Esa es la primera verdad. Nacemos en el sufrimiento. La mitología. Ellos tienen muchas creencias, muchas leyendas mitológicas. La más importante es la del dragón. Para ellos el dragón representa la vida, la protección, el buen comienzo. Si tú naces en la época del dragón, comenzaste bien. El dragón domina cuatro elementos. Agua, tierra, fuego y aire. Y el cuerpo del dragón lo representan nueve animales. Los cuernos del venado. La cabeza es del camello. Los ojos del demonio, un animalito de edad china. El cuerpo de serpiente. El vientre es de molusco. Las escamas de pez. Las patas del tigre. Las garras del águila. Y las orejas del toro. Tanto veneran al dragón que lo representan en la arquitectura, en las fiestas regionales, en las artesanías, en desfiles. Hablamos de lo que dejaron ellos a la humanidad. Aportes de China a la humanidad. Observemos, por ejemplo, la brújula para guiarnos. ¿Cuál es el norte? Tenemos la gran muralla china. Una construcción, imagínate, desde cuánto hace que la hicieron. Tiene más de 7.000 kilómetros. Está en la frontera norte para evitar la entrada de pueblos invasores. Y por 9 metros de alto. La cometa. La cometa que hoy nos divierte para ellos en esa época era anunciando la venida del emperador o del enemigo. Y se volaba rápidamente. La acupuntura. La forma tradicional de medicina de ellos. Colocando en ciertas partes del cuerpo las agujas para curar los males. La cerámica. En cuanto a las vajillas en colores azules y blancos. Su alfabeto. El papel. Su alfabeto consta de 54 caracteres. Pero si tú te sabes 4.000, ya estás bien. Ya sabes más o menos. Otros aportes fueron la tinta china. El arado. La pólvora. La carretilla. Y observa la seda. La que yo te decía. También dejaron la imprenta. Observa, esos son caracteres. En madera se les echa tinta, se coloca el papel y se imprime. Y una de las calculadoras más antiguas que todavía utilizan, que es el abaco. La agüecrafía. Y esperamos que haya sido de utilidad el tema. Nos vemos en la próxima.